Con la finalidad de erradicar la deserción escolar en el nivel secundaria, que en términos generales alcanza un 40%, se lleva a cabo en Michoacán el programa de la SECU a mi barrio, mismo que tiene como objetivo principal arraigar a los jóvenes en las escuelas. Una vez que se pasa del primero al segundo año, tenemos un índice de deserción ya solamente del 7%. Entonces quiere decir que quienes logran salvar el reto del primer año, casi es seguro que terminan la secundaria. Pero sí tenemos una deserción en total de casi del 40%. Con clases de álgebra a alumnos de la Escuela Secundaria Federal número 5, el secretario de Educación, Armando Sepúlveda, mostró a los jóvenes cómo mantenerse en las aulas con un aprendizaje ágil y divertido, aunque reconoció que la deserción es por cultura, crisis económica y algunos otros problemas sociales. Y tenemos un problema ya social que atender, porque van a ser jóvenes con mucha fuerza que no tienen que hacer. Algunos se dedican a trabajar, otros se van al norte, etc. Entonces tenemos un problema social en Michoacán que atender. Actualmente el programa de la SECO a mi barrio beneficia a más de 1.200 adolescentes, pero contempla sentar las bases para que próximas administraciones abarquen todo el nivel educativo. Para Coasar TV, Sandra Saenz.